Usa más del 80% de la energía en el país. Y aparte, el tema importante en esto es que monopoliza el costo de la energía renovable que se pueda producir, es decir, como por ley y la transferencia inexpresante, donde la CFE tiene todo el poder de transferencia y eso está bien. El tema es que con esta nueva ley le pondría el precio del generador, porque esa es la tendría que vender a la CFE y le pondría el precio más caro para vender primero la más barata.